es fácil como me siento fantastic la nena bien sabrosa bien nasty sonido bombastic intriga nunca basic gente buena en mi base y yaa a swear a god moves like oh flip from my head to my toes shake a little something let go we gonna lose control we catching up five so down for the one defense and rewind the rhythm got me losing 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 my mind so down for the one defense and rewind the rhythm got me the rhythm got me losing losing my tempo 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 rápido y lego lento digamos tempo 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 cintura fácil lento digamos tempo tempo ? ya vamos en un yate y no hay que chase el empate bate esta que se gate la vida se hizo pa se descarte we catching up five so down for the one defense and rewind the rhythm got me losing 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 my mind so down for the one defense and rewind the rhythm got me the rhythm got me losing losing my Tempo, 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 Rápido y luego lento, digamos Tempo, 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 Cintura, Facilento, digamos Tempo, 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 Rápido y luego lento, digamos Tempo, 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 Tem Así lento, digamos tempo Tempo Yo ni amo Buena, 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 vaina